Hoy les voy a hablar de esta lindura, de esta pequeña belleza. Se conoce con el nombre de Portulaca. Vamos a hablar de sus principales características y cómo mantenerla bonita en casa. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos. Soy Andrés Rincón, profesor, director de Vivero Siempre Verde. En esta oportunidad, como les comentaba en la intro, vamos a hablar de esta linda planta de porte pequeño que se conoce con el nombre de Portulaca. Pero antes de empezar, quiero dar un agradecimiento muy especial a todas las personas que nos han escrito reconociendo el encuentro que tuve personalmente con Candibú. Candibú es una de las mayores influencers de América Latina y estuvo en la Feria de Expo Plantas Pereira 2021 la semana pasada. Tuvimos un encuentro muy corto, pero fue un encuentro muy especial y muchas personas han hecho unos comentarios muy bonitos. Y pues bueno, voy a leer los nombres de estas personas que muy amablemente han escrito unas palabras muy especiales, muy bonitas. Esas personas son, no son todas, voy a nombrar algunas porque pues es una lista bastante amplia, pero sí voy a nombrar algunas porque me parece pues que es un agradecimiento especial de mi parte. Yuli Saldaña, Rocío Bocanegra desde Querétaro, México, Marixa Ramírez desde Perú, Gladys Jerez, Luzmalia Lerma, Amairani Victoriano de los Santos, Elizabeth Villa de República Dominicana, Cristian desde Ecuador, Orte Roque desde México, Bárbara Guzmán, Katy desde Costa Rica, Isabel Jerez, Rosana Parra desde Argentina, Zuli Romero desde Colombia, e Hilda Solano también desde Costa Rica. A estas personas un agradecimiento muy especial. Bien, empecemos. Entonces, ¿qué podemos decir de la portulaca? Esta es una planta que podríamos decir que es nativa, es originaria de las selvas de Suramérica y esta planta es de porte rastrero que la caracteriza el tamaño de su follaje que es muy pequeñito. Miren las hojas de esta planta. Son hojas que son supremamente angostas, son hojas o más bien es un follaje de tipo lineal, escarnoso, estomentoso, ¿qué quiere decir? Tomentoso, que tiene pelitos en toda su estructura, tanto en sus tallos como en sus hojas, es muy, digamos, en este momento, no creo que sea perceptible a la cámara, pero ya viendo la planta de frente, sí se ven esos pequeños pelitos. También los tallos, a pesar de que la planta es rastrera, los tallos son erectos, pero aún así la planta va teniendo una cobertura en donde se vaya sembrando a medida que ella va creciendo, a medida que ella va avanzando en su crecimiento. ¿Las flores cómo son? Es de lo más característico que ella tiene. Son flores de tipo roseta y las flores son muy características porque obviamente al ser el follaje tan pequeñito, al ser el follaje tan delgado, tan angosto, las flores resaltan de una manera importante, de una manera maravillosa. Miren este color tan bello, este es un fucsia, pero también podemos encontrar color amarillo, rojo, rosado, blanco, son los colores principales que nosotros podemos encontrar en la portulaca. Bien, esta planta es ideal para ambientes de exterior. Vamos a seguir en el siguiente segmento en donde les hablaré de sus cuidados principales, la ubicación, la iluminación, la temperatura, el riego y el tipo de sustrato. Continuamos entonces. Con respecto a los cuidados, entonces, ¿qué podemos decir acerca de la ubicación de la portulaca? Es ideal para pleno exterior, para que la planta tenga un desarrollo óptimo, desarrolle estas flores tan bonitas, estas flores como les comentaba en la intro, que son grandes, que son amplias, para que la planta logre ese tamaño de la flor, debe estar en pleno exterior. En lo que tiene que ver con la temperatura, se podría manejar una temperatura promedio que va entre los 15 grados centígrados hasta los 30 grados centígrados. Podemos ver que es un rango amplio, quiere decir que la planta podría manejarse bien en climas medios, a un poquito fríos, no quemerme la temperatura mucho, porque la planta ya no lo soportaría y cuando la planta esté por encima de los 25, de los 30 grados, es importante manejar el riego. Con respecto al riego, ¿qué les puedo decir? Lo que les acabo de comentar, si estamos en un clima caluroso, por encima de los 25, 30 grados, la planta va a ser más exigente en el riego. Si estamos en un clima que está oscilando los 15 grados, el riego debe ser moderado. ¿A qué voy? ¿De que la planta no se debe encharcar? Ni tampoco la planta debe dejarse deshidratar. ¿Cuál es el rango de aplicación de agua? Dependiendo del clima en donde estén, pero si estamos en un promedio, en una temperatura que oscila entre los 15 a los 20 grados centígrados, recomendaría agua dos veces a la semana. Óigase bien, dos veces a la semana, siempre y cuando ustedes vayan mirando qué tanto se está secando la tierra, el sustrato de la planta, y es el momento, es el indicativo de que debemos hidratar la planta. Tengan presente también, por favor, que la estructura de la planta es carnosa, almacena agua, por lo tanto, no se excedan en el riego. Importante, pasando a lo que tiene que ver con el sustrato, importante, fundamental, esta planta sí es exigente en sustrato. En primer lugar, que lleve buena carga orgánica, eso es fundamental en la planta para que pueda desarrollar estas flores tan grandes, ella teniendo un cuerpo pequeñito. Por lo tanto, la planta sí necesita que esté muy bien nutrida y de entrada, fundamental, ojalá que ustedes le puedan aplicar cuando hagan el sustrato de esta planta o donde compren la planta, consulten que lleve carga orgánica, ya sea humus de lombriz o compost o ambos componentes. El abono también es importante, deben abonar la planta mientras ella esté florecida para que ella pueda mantener sus energías y lograr ese desempeño de su florecimiento. También cuando la planta esté en un lugar frío o cuando se lleguen épocas frías, es importante la nutrición en la planta para que pueda soportar el frío y en lo posible no se vaya a estropear el follaje. Eso es fundamental. En el sustrato, como les decía, primordial que lleve una carga orgánica, también que lleve algo de drenaje, puede ser cascarilla de arroz, puede ser perlita, es importante, como les decía, en el riego que la planta no se encharque y como sustrato base, recomiendo tierra negra. En cuanto a la aplicación de abono, como les decía, fundamental cada 15 veces mientras la planta esté florecida y aplicar el abono, más aún, si están en climas calurosos, aplicar el abono con el agua de riego. Es importante para mantener en temperaturas altas la hidratación de la planta. Bien, seguimos con un último segmento acerca de otras recomendaciones y características importantes de nuestra planta de Portulaca. Pasando al punto de plagas y enfermedades, ¿qué es lo que más ataca a esta planta? En este caso, plagas, y me refiero específicamente a babosas y caracoles, que recomiendo para evitar el uso de agroquímicos. Pueden aplicar sal alrededor del tallo de la planta, sal un poco humedecida, y esto evita la presencia de este tipo de plaga que puede atacar a la planta o también cáscaras de huevo no muy trituradas, no muy trituradas, no en polvo, algo trituradas alrededor de la planta. En este caso, escúsenme, ¿qué recomiendo en lo que tiene que ver con las cáscaras de huevo? Estéticamente no se ve bien y más aún que estamos hablando de jardinería, estamos hablando de decoración. La cáscara de huevo recomiendo que la apliquen más aún si la planta está sembrada en piso y que en lo posible no se note mucho porque a simple vista las cáscaras en un jardín, digamos, la gente lo puede asociar como que está desaseado, que no está limpio, que no es decorativo, que no se le ha hecho un trabajo ornamental de decoración. Si van a utilizar las cáscaras de huevo en lo posible que sea alrededor del tallo de la planta que es lo más efectivo para evitar que las babosas y los caracoles lleguen a ella y también para mantener algo disimulado. La sal, recomiendo que la apliquen algo humedecida alrededor también del tallo de la planta y de esta forma es una manera fácil de poder controlar las babosas y los caracoles. Características de esta planta, esta planta como les decía es deporte rastrero, se da muy bien en materas porque tiene algo de caída, puede ser algo colgante, se ven muy bonitas, también pueden manejarse en balcones, la planta se ve muy bien pero es importante que la planta reciba pleno sol, esto es fundamental, más aún si la van a tener en un balcón en donde el sol no va a ser durante todo el día, si procuren, si la van a tener en ese ambiente que por lo menos la entrada de sol a la planta sea mínimo, mínimo de unas 3 o 4 horas al día. La planta trabaja muy bien en jardines verticales, la planta tiene buen comportamiento, genera una caída bonita y más aún si permanece florecida le da al jardín vertical un estilo muy bonito, una decoración muy especial. Consultando con otros colegas me comentan que esta planta tiene muy buen comportamiento en climas marítimos, que quiere decir que si van a hacer alguna decoración o quieren sembrar esta planta muy cerca a las orillas del mar en clima marítimo sobre el nivel del mar donde la temperatura es muy alta pues obviamente deben tener mucho cuidado con que la planta no se vaya a deshidratar pero por el ambiente marino la planta le va muy bien, la planta tiene un buen desempeño, se comporta muy bonito. Bien, era esto lo que les quería compartir acerca de la portulaca, esta belleza tan bonita, tan pequeñita, tan simpática, miren las flores tan bonitas que genera. Me despido, espero les haya gustado este video, por favor compártanlo en sus redes sociales, gracias por ver este video, si les ha gustado, por favor compártanlo en sus redes con sus familiares, con sus amistades, regálenme un me gusta para que el algoritmo de YouTube se active y este tipo de contenidos le pueda llegar a más personas. Me despido, hasta un próximo video y muchos éxitos para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!